bueno 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 gente como estamos espero que excelente bienvenidos una vez más a este tóxico canal te agradezco un montón un beso gigante para vos manita en este día primer combate su palcelor osa o jota celor de suerte retiro complica trex el asunto así que vamos a ver vamos a probar qué onda con esto mi equipo tenemos al señor cuchi con su feca full suerte que nos viene excelente ese daño a distancia el tema de los escuditos barricada bastión tregua por si pasa algo importante teleglifo para moverse mejor estado pesado todo el empobre que puede hacer el feca y después hay una rampura y dando vuelta de agi full full agi así que hay daño hay incurables tenemos curas por parte de la guardiana vamos a probar qué onda en este caso estoy viendo que el celor hace una jugadita muy muy picante de saltar meter esfera meterle revo al feca o sea dejarlo ya bastante jodido no porque está una posición donde el soba le puede hacer bastante daño y aparte el osa lo puedes hechizar y cagarle básicamente todos los escudos acá el sobita lo que hace es muy simple viene acá furial daga boliche le hace full daño tipo lo deja ya mitad de vida turno 2 importante esto y encima el enemigo todavía ni le pegamos ya que tiene curasa tiene escudos así que efe el es ram mete un dopul para poder tapar un poco esa línea de visión de arriba por si pasaba algo en este caso el clon placa molesta dragoncito chuteado que es hechiza que pega sus mil yo decido acá evolucionar pero como está en estado incurable no puedo hacer nada para curar y salvar a mi compañero aunque lo que puedo hacer es colocar un herpo para tapar esa línea de visión un dopul para volver a tapar más línea de visión y así el feca sobrevive este turno que hace el celor meter un dopul bostearse quitarme pa y prepararse para el siguiente turno lo que pasa es que me deja en 7 pa y me jode bastante lo que tenía pensado para este turno pero bueno acá el feca lo que hace es tirarse tregua saltar a la jugada máxima que es sobrevivir este turno que pasa que el sobal también puede colocar estado incurable cabe mencionar que este chabón es una personita que tiene colores muy parecidos tipo tres muñecos por lo que veo y es muy humilde amigo humildad en todo su esplendor no sé por qué tipo un poco bueno que se le va a hacer acá tenemos para pegar tridente empezamos a darle incurables al sobal importantísimo las incurable es muy muy importantes aprovechar eso que sucede acá no me di cuenta de una cosa el celor le empezó a quitar pe a la hay dios a la guardiana y no amigo no me di cuenta fuera de jodas no me di cuenta de eso así que acaban a ver un pequeño fail importante el chabón sigue muy humilde tipo diciendo en serio porque la largas no sé qué porón en otro tipo bueno cerral orto amigo tipo jugá callado y ya está tampoco hay mucho problema con eso si vas ganando perfecto vas ganando si vas perdiendo perfecto vas perdiendo pero cerró el orto la concha de tu madrid amigo parece en pe nene 2 3 12 años hablando nomás y después son tremendos chabones de 60 años rompiendo las pelotas acá decido meter socorrismo qué pasa como dije no me di cuenta del tema de que le rompe a la torreta así que la guardiana no cura al es ram pero si cura al feca así que es una corita que bueno algo sirve creo que curó el feca si creo que sí bueno cuestión qué pasa en mi turno lo que hice fue darle al barrama al feca para que tenga una inmunidad ya que tenía bastión así que en este turno no lo matan está 400 de vida hace como 10 turnos más o menos y está sobreviviendo el sobal decide dar coraza y todo el escudo que puede dar y está con buena cantidad incurable yo le digo a mi compañero dale un golpe solapado estafa estafa al sobal porque golpe solapado porque el osa lo podemos alejar y le podemos joder bastante y que tenga muy complicado el poder matar al feca así que vamos a ver acá que ya por suerte la guardiana tiene los peas decido meter un abordaje al sobal más incurable más daño que hacemos el celor acá que aprovecha y empieza a pegar al feca por suerte el sobal había tirado un poco de escudos a nuestro compañero así que lo hace aguantar con la liberación un ataque nuboso pompa se remata al sobal uno menos pero nosotros también estamos ahí es tipo tocando fondo ya que el señor kuchi se está desmayando acá el osa decide revivir al sobal pero con las incurales que tiene me sirve una banda decido acá matar dopul porque había visto que mi compañero podía llegar esa diagonal así que aprovechamos con una marea salvamento también seguimos curando al feca lo hacemos aguantar este turno importante el celor sigue siendo el retirador de pa básicamente jugando al ocagón que se le va a hacer y aparte con un osa o bueno y se le va a hacer rematamos al feca perdón al sobal nuevamente le empiezan a pegar al celor lo máximo posible que pasa bien el chut del osa humilde miren esto humilde me mata la guardiana deshechiza 700 122 656 a mí me deja 1451 de vida y yo acá estaba pensando ir a pegarle full al muñeco pero no sé por qué la cagoneo y básicamente me voy para arriba a curarme creo que era mil veces mejor pero mil veces mejor pegarle al celor hacerle full daño este turno y ver si nuestro compañero es ram podía rematar porque capaz que el muñeco se ponía la defensiva y directamente no mataba no sé la verdad tendré en duda posiblemente si era mucho mejor hacer eso que irme para atrás curarme una porquería y que el dragón me vuelva a pegar raza un poco nivelada no que te meta un dragón y te pegue 1500 tranquilamente si tiene la controla la máquina y el control el jugador perdón la máquina nada que ver cuestión combate que me gustó bastante como dije el señor muy humilde le mando un beso gigante a ver si aprendemos a darte cuenta que es un jueguito y cerró al horto la concha de tu madre pasamos al siguiente contra osa es ram sobal otro osa otro mapa bastante molesto pero por suerte podemos jugar a tactiquilla acá así que vamos a ver si la podemos aprovechar bien qué pasa mismo equipo para nosotros acá nuestro compañero tres ataque nuboso más de 1400 que le baja más o menos al sobal que no está nada mal los oxy te mando un beso gigante mi rey beto para vos mastodonte leyenda tiburón en este caso acá viene el ramcito que no sabemos por qué sinceramente no sé por qué se queda visible no se hace invisible y yo tipo bueno podría traerte muy fácil qué pasa dije no 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 lo voy a traer por las dudas voy a esperar un turnito más y veo si me traigo al sobal o algo parecido vamos a ver qué onda acá nuestro compañero tira la previsión tira un doppel para después para ver si lo puede aprovechar y empezar a pegar full hacer un daño en masa así que vamos a ver qué onda qué pasa michi qué pasa puré sí 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 los osas son una mierda viste confirmás muy bien me sirve una banda bueno acá evolucionamos metemos una marea acá las trampas un poco mal colocadas no pasa nada naranja metemos torreta aspiración tenemos esa diagonal para pegarle al SRAM traernos al muñeco para arriba y empezar a darle un poco de amor empezar a festejar acá la fiesta de las emociones celosa que controla el jalato que me atrae para después hacerme un poco más de focus y yo tipo bueno acá tengo la jugadita encima ya el jalatito se me puso en diagonal por lo cual puedo escapar tranquilamente del enemigo y que salvarme de ese daño tan explosivo que pueden tener metí la barricada mi compañero me viene excelente ya que el subal sabemos que pega mucho más cuerpo a cuerpo que hace el chavo y me quita acá un poco de vida y me atrae con retención y tipo la concha de tu madre manito me cagaste bien jugado compañero lo que pasa es que el SRAM de ellos se fue detonado porque tenía como menos de 10% aire así que fue bastante sencillo en este caso decido con una corriente posicionar al sobal la torreta que empuja a las demás cosas para dejar en visión al sobal y que mi compañero pueda aprovechar y hacerle full daño ya que no tiene escudos por lo cual es excelente y encima yo me escape de ahí como un campeón la barricada vino excelente porque me bosteo pms luder te mando un beso gigante mi rey si estamos grabando un beso gigante tu madre y a vos también en esa colita de acá el subal bueno más coraza más escudos si voy avisando lo que ustedes están viendo de resto del videito es como se extendió el combate tremendo porque porque la estamos cagoneando un poco ellos también estaba un poco la defensiva complicado pero va a llegar un momento que van a hacer la risa en este caso el SRAM no está amigo no sé por qué pero bueno acá yo estaba buscando el ángulo para pegarle un poco al sobal y alejarlo en este caso lo logro tranquilamente si lo saco de esa trampa de veneno que estaba por ahí pero bueno al menos lo alejo y de paso lo dejo en una posición muy bien no sé si escucha la alarma de auto no sé si chocaron a uno acá a la vuelta bueno acá al frente mejor dicho mejor dicho acá en la vereda mejor dicho acá dentro de la otra que había pasado bueno espero que no se escuche y se escucha la concha de su madre dale que lo cayó de una vez amigo bueno siguiendo con el combate el joven enemigo volvió a aparecer acá el SRAM decide pegarle a nuestro compañero para poder hacerle daño y acá me di cuenta que las invocaciones tiene esa fracción de losa de mierda que reduce mucho daño decido matar una invocación con 30 raza con el 2 porque pega que esto que aquello y lo dejamos en las últimas que pasa que mete el dragoncito que pega acá sus 600 al SRAM y lo deja ya cerca de la mitad de la vida nuestro feca le tiraba sin escudos feca le tira todo el escudo posible porque si no se pueden comer y no da tipo si nos ponemos muy a la regalada estamos regalando el combate y no da qué pasa que el sobal decide meter una distancia es ahí feliz y contento ya tiene coraza nuevamente por lo que estoy viendo para emoción aguanté un poquito mi rey acá el cloncito que come la trampa de silencio le activa con los dos muñecos me viene muy bien el SRAM enemigo que está invisible se come de repulsiva y sabemos dónde está lo que hago yo es rematar a ese dragón gracias señor doble que lo remata le pegamos una al SRAM ya tenemos que empezar a evolucionar la guardiana porque la tactiquilla no la voy a usar más no sirve en esa posición así que otra torreta al 3 viene excelente acá el osa bueno mete invocaciones no cabe mencionar que el SRAM se come un daño tremendo de parte de nuestro compañero pero con una retención no retención no qué pelotudo un reclamo retención le estoy diciendo desde hoy qué pajero bueno un reclamo le da escudo feca perdón dios le da coraza ahí está como estoy son las drogas chicos las drogas del dani bueno acá ya tenemos la torreta al nivel 3 digo bueno puedo ir a pegar pesa el pedo tiene escudos así que me voy a poner un poco más ahí esperando el momento para ayudar a mis compañeros que tontamente el SRAM menos de la mitad la vida el feca cerca de la mitad ojo ojo que si nos está quemando la tortilla a mí me gusta que la tortilla esté doradita como quiero que me coman toda la corno el sobald decide que a pegar una distancia hacer un poco de daño y empujes y yo tipo bueno le digo a mi compañero che anda full pegale con todo curate y de paso te haces invisible que acá bueno los premios están más jugados que en mi vida y decide básicamente tener tres y me salían dos el SRAM decide pegar unos engaños yo acá evolución y yo tipo tengo la jugada metemos torreta aspiración 6 peacni tenemos o corrimos a los dos muñecos para curarlos y dejarlos bastante nuevos por si las moscas se los ha querido hacer alguna jugada que nos puede joder bastante el combate a esto le queda muy poco tiempo muchas gracias por ver muchas gracias por aguantarme un día más y estamos viendo el videito de mañana adiós y Gracias por ver el video.